ahora avisado espectacular enciendolo directo ni mi propio directo avisa en la en los sitios espectacular a ver a ver vegeta 20 levanta japonesa mañana mañana por la mañana no sale la unidad avisa hace un rato si lo sé que ha avisado el disco rabisa cuando la salió de las de abajo ojo oh my god dupecito oh my god coño ni tan mal ojo ya le invitan así fresco no y esto 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 es una cosa magnífica así sin avisar como tu discos sin avisar ojo animación de goto se confía gente se confía en el que ave inteligencia no me interesa si me sale un piccolo str no vegeta tampoco me interesa el nuevo mentalidad japo venga va super vegeta de super saiyan vegeta de vale y la última venga va por dios ojo 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 madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía que tal de mar este estaba en el banner no estaba en el banner sí pues f va vegeta rage y un mayor de lujo pues listo lo descuento ojo vale perfecto unos parvelas pero te voy a hacer la animación del error o que me había salido trunjimai y no me has dicho nada no ah vale vale mira mira las multis todos los pepos aquí el pepo este el pepo este y el pepo este y este pepo también vale pues nada dale a ver si hay más pepo suerte vamos a darle aquí 40 piedras de pepo a ver si sale si sale el gordon freezer y yo me comprometo a ojo me cago en el pepo ojo pero tú igualdad drag esto es lr garantizado escúchame la gente está deseando que te salga para que tire normal para que tire otra multis mira un freezer a ver tienen mentalidad japonesa siempre a ver vergüeta este no es este no es este no es que susto yo también me lo he llevado porque la cosa es muy parecida pero ese es future creo que está en el banner eh ese es features madre mía tremenda es que 17 y 18 features madre mía tío no y el otro pepo ojo el otro pepo pepo 16 hemos tenido aquí tremendos pepos un pepo freezer y un pepo 16 el último y ahora esta sumon son dos ssr garantizado vale a ver ves dos pepos dos pepos garantizados mira no hay grieta de gocular no hay puta mierda no no vegeta con caca vegeta con caca vegeta con caca rompe pantalla dos veces rompe una vez y rompe una polla perfecto tremenda sumo tremenda sumo oye pero mira te ha salido antes un LR ahí que bueno tampoco a ver me ha salido me ha salido Kirilini a ver Kohan ¿sabes? Kohan bestia te ha salido nooo nooo que lo tengo Raymo no pal chain battle no no y este es un par galas no tío pero lo tengo al 69 así que me sirve madre mía buah tremenda sumo buah a ver 430 320 buah increíble para que me salga un Kirilini y a ver Kohan a ver Buah Aniquilador ¿que pasa? ¿me quiere ver la cuenta o que? no no eeeh si tira uno tu tiro otro en serio? si venga Pues lo tiro, venga ¿Sí? Sí, lo tiro, lo tiro Venga Todo sea para que te gaste 50 piedras, vale Venga, vámonos Vámonos, let's go ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Yo tengo como tú también! Venga ¡Ojo, Satán, con vos! ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a lo loco! ¡Vamos, el Super Saiyajino y tres! El Varian quería tirar una multa y lo sabemos todos ¡Oh, no! A ver ¡Pepo Golden Freezer! ¡No, Pepo Golden! Yo aquí voy con la calma Ojalá te toque Ojalá ¡No, Pepo Nafa! No, tío El Pepo de todos Bueno No lo tenía Así que algo salgo Tremendo Bueno, ahora sí que sí Yo ya con eso Ya sí, ya Voy a probar Vamos a probar así, ¿vale, gente? A ver qué tal Y si no nos tiramos los multis ahora Y esperamos un poco a ver si cambian los fel y todo eso A ver A ver Sí, pero por probar con los picolillos ahora, ¿eh? Tenemos el cel perfecto Tenemos el cel perfecto en este caso El cel, inteligencia, rainbow El físico Voy a probar con los picolillos, a ver Que lo que me está fallando a mí Es que yo el Gohan picol lo tengo pochísimo, gente Pero muy, muy pocho Está con un, vamos, sin dupes 107 Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estamos? Ahora sí 107 ¿Se podría mejorar? Sí, claro que se puede mejorar, evidentemente Bienvenido Ya,NO Sí, sí